¿Vas a hacer los 3 días sin dormir o ya dormiste? No, no, sí, ya estamos acabando Quedan 12 horas nada más ¿Qué plan tenemos hoy? Pues el plan es que mi querido amigo German nos lleve a comprar al Leroy Merlin Me voy a probar unos pantacas y nos vamos a dar una vuelta si queréis Allá vamos, chat, empezamos el día Llevo doble mascarilla, chat Doble condón Doble condón bucal, tío Vale, estoy por aquí, German, NP Vamos ahora al Leroy Merlin chat A comprar tablas de madera para un proyecto que tengo para casa Para hacer en stream Y nada, a ocupar un poquito la mañana, a comer con German German Edits Editor de Whirlip actualmente Amigo de Kiddy Hicimos ya stream en el Jardín Botánico, un día Bueno, si queréis un día lo repito Hay un clip muy gracioso de Bea resbalándose con la Yeezy, cayéndose de culo, tío Gracias por este momento Chavales, calienten los clips, por favor Ese clip es gracioso, el clip de Bea haciendo foot y cayéndose con la Yeezy El parque del ángel caído es el retiro, Lance, joder No está lejos el ángel caído de aquí Está a gusto en esta entrada, de hecho Vértigo Mucho vértigo Ya no tanto vértigo Creo que he mejorado mi vértigo, chat Del otro día escalando los 15 metros y tal No me está dando tanto vértigo esto Sí, vamos arriba Gabri, tío Vente a comer Habrá con German Mirad qué putas columnas, tío Cómo me gustan las columnas, eh Y son increíbles Son gigantes Voy a cruzar en rojito, tío Mirad qué bonito el paso del Prado sin nadie, chat Cruzando en rojo, eh Pero bueno, es que es bonito, tío Chat, si me dais 500 euros hago que me caigo, tío No es broma, es broma Está prohibido bañarse en las fuentes Voy a dar una historia aquí, un segundo Último día del 3 días con Kidi Llevamos 49 horas de stream Y hoy ya es el último día, acabamos esta noche Tenemos unos buenos planes para hoy, así que Vamos a ver qué tal será el día Algún día aprenderé a hacer historias como un Instagramer de verdad Estoy aquí, German Justo donde me has dicho Menuda belleza Hola Un segundo, por favor Oh, qué tal Bueno, os presento Él es German German Edits Empezó editando conmigo hace mil años En el canal de YouTube Hemos vivido juntos Un tiempo también Y ahora ya Ya tengo yo otro editor Pero él sigue ayudándome Un montón con el canal de YouTube Con el contenido siempre y tal Y ahora él está trabajando Con Wearlip Es el editor del canal de Wearlip Me ha dicho a Abri Que igual da tiempo Venir a comer Guay, tío ¿Qué quieres comprar en el Neuray? Contrachopado me dijiste, ¿no? Cinco placas de aglomerado de madera Y una transparente De un metro por un metro por un metro Oh, tenemos túnel, chat Y lo va a ver, ¿eh? Sí Vamos a tener túnel Ahora cuando salgamos en el otro lado Lo arreglo todo No pasa nada, chat Yo os entretengo mientras hay túnel La verdad que me hubiese gustado mucho Ir a comer Pero bueno Jiji A lo mejor luego Me aparezco así Y ya está Estamos de vuelta Bien, bien Perdona Es que ha sido un poco lío, chat Adiós, Bea, guapa Adiós Adiós, chat Bonito coche de hierba Qué tequila Hostia, la cola, tú Hostia, ¿te imaginas poner Una... Hostia, ojalá poner una bañera así En realidad he venido al de Rimerlisco Y ir a Ikea, tío Es algo muy divertido ¿Qué hemos ido a buscar? Unas cosas para un proyecto Quiero tener un espejo Con net detrás, tío Ya, ya, ya Yo tengo un Butter Gamer ¿Tienes esto que ahí tiene un churrillo? No, tienen... Se encienden unos LEDs Cuando te sientas Me lo envió Riot Para jugar al Wild Rift Era el setup de Gamer de Wild Rift Esto es lo que necesito, tío Chavales, va a ser divertido esto Además lo voy a montar todo en stream, eh Va a estar jajar Va a estar jajar Ah, necesito cinco tablas de madera Como un glomerado Lo más barato que sea Un metro por un metro por un metro Gracias, chavales Salas 422 Acabo de suscribirse Me ha dolido, tío Pobre hombre, también Pobre hombre, tío Gracias, chavales Gracias por los subs Eres unos cabrones Justo ahora os tenéis que suscribir todos Cuando estéis en medio del... De Merlini Me está atendiendo el pobre chaval Que está ahora pensando Y este gilipollas Se ha quedado un poco... ¿De verdad? Es el mejor momento para suscribirse, ¿no? Sí Por favor, déjenme pasar la cola Mi novio está embarazado Y tenemos prisa Repito Déjenme avanzar en la cola Gracias, gracias por los 100 bits, chavales Déjenme avanzar la cola Gracias, gracias por los 100 bits ¿Crees que voy a ser capaz de construirlo? ¿Una mesa en uno? No, no, voy a construir una cosa en stream Para hacer un reto en stream Otro, otro, otro reto Se viene semana de contenido Pesa un huevo, ¿eh? Es estúpido lo que pesa, tío Sujeto, sujeto Lo tengo, lo tengo Chaval, ¿cómo vamos a subir esto luego a casa? ¿Vale, Pablo? La gracia va a ser el día que quiera sacar todo esto de mi casa, tío Va a ser la polla, tío Pobre hierba, entiendo Le he dicho Me llevo a salir de Merlini Y le estoy haciendo que trabajar aquí al pobre Joder Estoy muriendo de calor Soy el peor amigo de la historia, chat Oye ¿Y si nos llevamos un poco de césped, tío? ¿Cuánto vale un metro por un metro por un metro de césped? No me creo que lo vaya a mirar de verdad 11 euros No me voy a llevar eso Es suficiente dinero ya Dime que esta no es la cola para pagar Sí, sí, no, está claro que es la cola para pagar Oye, nos vale la pena Bueno, ya sí porque nos lo han cortado, claro ¿Cuánta cola hay? No te quería decir hasta dónde llega ¿Es muy larga? ¿Más de una hora? No, no, pero es larga ¿Dónde quieres ir a comer? ¿Dónde es el plan? Tío, pero Gabriel llega en 15 minutos Bueno, eso venga a pagar Llega, que busque un sitio para comer ¿Hacia allá, no? ¿Hacia allá? Opa, cuidado ¿Pero cuánto pesa esto, tío? Perdona, que no pesaba nada, tío ¡Joder! ¡Joder! ¡Me aso de calor! ¡Esto es horrible! ¿En qué momento decides dejar de jugar al LOL por esto, German? ¡Espera, hay que levantar de ahí! Vale, ahí ¿Tienes el sensor? No, no tengo el sensor, me he puesto el cinturón ¿Hoy vas a barrios chungos o has ido ya? No, tío, hoy no Dejarme vivir Hoy es el final de los tres días de stream Hoy ya se acaba Mañana me lo tomaré libre Porque esta noche vamos a celebrar un poquito el cumpleaños de German Que va a ser de puta madre, de Orslog Me voy a tomar unas copichuelas esta noche Me voy a fumar 88 porros que no me he fumado estos días Pero no, Machat, vamos a estar jugando a juegos de mesa y bebiendo con agua No os preocupéis ¡Qué alto es! A ti, a ti, a ti Me abrazo que me editas el contenido, tío Chavales, mi editor ¿Qué tal, tío? ¿Qué habéis hecho con las calas? Nada, dejarlas en el coche Si, si, si Verás tú luego para subir eso Verás tú luego para subir eso ¿De dónde quieres comer? No, a mí me da igual Vamos, vamos para allá, vamos para la zona y lo miramos ¿Estás preparado para verte 60 horas de voz? 60, voy a estar, vamos No, no, no ¿Estás heavy ahí fuera? Pues fuera, fuera Wow, y mirad, tenemos aquí un laguito, un poco verde, ¿no? Uff, qué bien, vamos a comer aquí, chavales Está muy bien aquí, ha sido el mejor sitio sin ninguna duda, ¿eh? Qué tremendo pibe Gabri, ¿eh, chavales? Barbecue, sin aros, coacol y pedazos normales Eh, déjame mi cartera aquí Estoy teniendo un montón de viewers de media, chavales Me gusta trabajar de esto Es lo que os digo, tío, con el LOL no sentía que fuera mi trabajo, ¿no? O sea, es un trabajo, obviamente, porque streamaba LOL, contenido, tal, no sé qué Pero lo que estoy haciendo ahora requiere de un millón por ciento más de trabajo Pues he estado viendo un montón de cosas Por si os queréis venir o intentar organizarlo también ¿Queréis ir a hacer puenting? Yo, en el stream Yo tengo pendiente, puenting para la caída, las dos cosas ¿Tienes que tenemos que ir también? Bueno, que yo voy a ir ya, lo que me regaló mi chica de trip Ah, con el coche, ¿no? Es verdad Con un... Habrán un circuito Con un Porsche GT, dar tres vueltas al circuito y te enseñar a hacer trip Pero no te dejan grabar esas cosas normalmente, ¿eh? Tío, porque seguro que habrá mucha gente, reyes recreacionales, que vayan con la GoPro para grabarse eso Sí, que la pongan en el... Claro, que si no he mandado email De hecho, he mandado email a unas cosas de camas elásticas También con salto a cosas de espuma y mazo guapo Me han dicho, te cerramos el sitio para ti por la mañana Pues tráete gente Así que yo os aviso, un día Te te cuadran un montón de gente, que seamos sabios, no sé qué tal, colegas Y os aviso también Yo quería ir Ya ha sido lo más complicado que has visto En estos días En un stream de 24 horas No sé, supongo que el salir y entrar de casa todo el rato es un coñazo Sí Esta mañana estaba meando, he dejado la cámara fuera Y a mitad de mea he dicho, hostia, la cámara Y no la tenía, ¿eh? Hostias Eso ya es problema psicológico Eso ya es un problema, chat Nada, es que todo el mundo se ha portado de puta madre también Todo Big World también ¿Eh? Te he dicho que voy a intentar que una buena parte de la pasta que he sacado en estos tres días Sea para reinvertirla en otro stream guapo Ya sea, pues eso, pillar un Ferrari y dar una vuelta O irnos a hacer un montón de actividades O cosas así Para proyectos de verano también Para proyectos de verano Como pillé COVID y me tenga que quedar en 14 días en casa Me voy a tener que metar el contenido de... Te he dicho que no me he pensado Yo he empezado a estimar las 11 o 11 y media Porque si empieza más tarde Eso parece, tío Un momento, por favor ¿Me vas a hacer una foto? Sí, sí, un segundo y me va la mascarilla, chavales O voy a hacer pop de cómo se hace una foto Hostia, casi me caigo pop de editores Pop, a ti no te reconoce nadie ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Pop, eres los editores que nadie que está detrás Te tengo más detrás y nadie reconoce ¿Cuál es esa tópica, tío? 25 euros desde el Pull&Bear Es muy chula, ¿eh? Un montón de las maderas, tío Bueno, ¿nos movemos o qué? Que hay que... Hay que llevar todo ¿Dónde vais a ir? A mi casa Al centro Bueno, va, chavales, hay que moverse, tío Que si no me he quedado muy apalancado Que se ha caído de internet Después de... Igualmente, no sé hasta qué punto va a ir No sabe Hola, chat, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Estamos ya de último momento ¿Vos creéis que si le pongo aquí? No sale nada, es precavido Vale, vale, vale No sale nada, no sale nada Dime No he hecho nada, lo juro ¿Bajamos? Sí, sí Pues nada, chat Que vaya bien Y donarle subs y hacerle cosas Que si no después a Gabriel y a mí no nos paga el hijo de puta Chao, chat ¿Voy bien? Ha sido un placer Ha sido un placer Ha sido un placer Pasar con vosotros Y con Bea, por favor, ven a ver aquí Que sin ti esto no sería posible Gracias Por haber estado Dale un beso al chat Gracias, chavales Espero que lo hayáis pasado bien ¡Gracias por el Prime! ¡Me espanto! ¡Gracias de la parra! ¡No te voy a grabar un montón de sub! ¡Un minuto, chat! ¡Un minuto, chat! ¡Gracias, chavales! ¡Gracias, Dave! ¡Gracias, Dave! También por el subprime Bienvenidos, chavales ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Ha sido la hostia! ¡Me lo pasó muy bien! ¡Me lo apoyo loco! ¡Adiós, chat! ¡Olé!